La medicina tradicional En medio de rezos y cantos, el Pallé, sabedoro médico tradicional, aspira grandes bocanadas de tabaco y sopla humo sobre el paciente para dispersar la enfermedad. Él guía su comunidad en todos los aspectos de la vida mediante prácticas rituales, mágico-religiosas y el poder de las plantas sagradas. Para los pueblos amazónicos existen dos clases de plantas medicinales, las de uso general empleada por las mujeres, y las sagradas, algunas empleadas por todos los hombres y otras exclusivamente por el sabedor. Las primeras son recolectadas y usadas por las abuelas curanderas, a cuyo cargo suelen estar los tratamientos médicos de toda la comunidad, como la atención a los partos y los tratamientos de la mujer a lo largo de todo su ciclo reproductivo, pubertad, embarazo, parto, posparto y menopausia. Una de las plantas sagradas es el Caapi, un bejuco grueso del que se extrae la corteza para preparar una bebida alucinógena llamada yagé y administrada bajo la supervisión del sabedor. Bajo los efectos de esta bebida, el paillé se comunica con el mundo de los espíritus y adquiere el conocimiento para diagnosticar y curar enfermedades. También está entre sus funciones la delicada tarea de preparar el curare, veneno utilizado en los dardos de las cerbatanas por los cazadores. Su atuendo y pertenencias varían de una etnia a otra, pero pueden incluir un banquito de madera, bastón, maracas, cristales de cuarzo o colmillos de jaguar colgados al cuello y plantas medicinales. El sabedor, como guardián de la memoria del grupo, suele aprender innumerables mitos, rezos, plantas medicinales y conocer los nombres de cada raudal y rápido del río, entre muchos otros.